¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un vídeo nuevo desde la Media Luna, Río Verde. Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en la Media Luna. Es un parque recreativo que tiene una peculiaridad que es que tiene mucha agua donde puedes nadar y mojar el trasero. Se encuentra aproximadamente a dos horas por la carretera libre a Río Verde desde la capital potosina y tiene un costo de entrada de 100 pesos donde te ponen esta pulserita y así puedes ingresar al parque. La renta de chaleco es de $50 pesos y actualmente no puedes acampar y tampoco ingresar con alimentos, así que tómalo en cuenta y anótalo. Dentro de las actividades que puedes realizar aquí en la Media Luna está el buceo, el snorkel, nadar en la propia laguna. También hay muchos restaurantes aquí en la zona donde puedes comer comida típica de San Luis Potosí y de Río Verde. También existe un pequeño museo y pues sobre todo venir a disfrutar lo que es la Laguna de la Media Luna. El nombre de la laguna se trata de que en una vista aérea tiene una forma de una media luna, pero pues está más o menos ahí algo rebuscado. Les voy a enseñar cómo se ve más o menos. Aquí estamos en una pequeña estatua donde podemos apreciar la forma desde arriba de la media luna. A esta zona se le llama el ejido del jabalí y se le denomina media luna por la forma que ya les comenté. Vamos a ver qué más hay. Como podemos observar, amigos, aquí existen varios restaurantes, así que no se preocupen tanto por qué comer y todo eso. También existe la zona donde pueden comer y como pueden ver allá hay más restaurantes. ¿Qué tal está la agüita? ¿Está chida? ¿Qué tal los acompaño? Ya estamos preparados para la aventura. Nada más que con esta cámara no podremos, así que cambio de toma. ¡Suscríbete al canal! También existe la renta de balsas Y inflables, por ejemplo Ahí está ese caimán, está chido Y el precio del buceo Está en $1,050 Por si a alguien le interesa También cuentan con zona para hacer la carnita asada Pero por el momento Esta zona solamente se puede ocupar para Sentarte La zona de carnita asada y todo eso No está permitida por el momento Pero esperemos que pronto lo esté Para echar la buena carnita asada Y la acampada Y después de una nadada Una buena michelada Bueno amigos, hasta aquí terminamos El vlog de la media luna Recuerden visitar el canal y los demás videos También no olviden suscribirse Y dejar su fuerte like Nos vemos próximamente en un video nuevo Y como siempre, yo soy Darien de la Rosa ¡Bienvenidos a Cereo Colegio!